Hola a todos mis tubers americanistas pingochos, las últimas del nido, Ricardo Peláez ya habló sobre el tema de los refuerzos, dos o tres refuerzos para el próximo torneo. Aparte de Bruno Valdés, el presidente deportivo de las Águilas ya busca dos refuerzos más para fortalecer al equipo para el próximo torneo, no quiso entrar en detalles si el segundo refuerzo se trataba de Silvio Romero pero aseguró que Benedetto no seguirá en las Águilas y buscarán uno de la misma posición. Asegura que no habrá refuerzo bomba. ¿Vamos a seguir por la misma línea que nos ha dado resultados, jugadores que tengan esa ilusión, esos deseos, esa hambre de triunfo, para que se vengan a sumar al proyecto? No tenemos tiempo de estar desmintiendo barbaridad y media que se escucha y se lee. Con esto podemos dejar en claro que los refuerzos que vengan al equipo de Coapa serán de medio pelo, ya que es muy sencillo, no hay en Coapa la mínima intención de contratar a una gran figura de pantalla internacional, los rumores, que se han publicado en este medio, han surgido en la cadena deportiva Ispien, el primero en regar estas historias, ha sido José Ramón Fernández, quien con las declaraciones de Ricardo Pelaez, queda como un mitotero, en fin ya sabía que este señor no es digno de confianza, lo único que resta es esperan a conocer los dos refuerzos restantes, en algo ya más cercano a la realidad, se habla de la llegada de Silvio Romero de Nacionalidad Argentina quien pertenece a los Jaguares de Chiapas, tras la inminente salida de Benedetto, las Águilas buscan un delantero que compita con el goleador Oribe Peralta. Para concluir con la lista, el otro posible refuerzo, es Jonathan Javier Rodríguez, uruguayo que empezó en Peñarol de su país, fue comprado por Benfica y su transferencia al Club de América parece un hecho, pero como ya sabemos hasta que no se den los detalles en Coapa, nada está en concreto, veremos y diremos que se produce en las próximas horas. Para la red Periodismo soy Andrea Fuentes, no me despido sin antes decirte que tengas un excelente día tarde, o noche hoy y siempre.